Marta Susana Cada vez que estoy con usted me siento feliz, me siento plena, me siento correspondida porque sé que está pendiente de nuestro programa Con su actitud Un padre puedo entender que se vaya, pero no puedo entender una madre que se vaya y deje los hijos Nos da ánimo para seguir adelante Marta Susana, todos los domingos por Glees Marta Susana